Si eres afiliado voluntario o independiente, paga tus obligaciones patronales del IES en línea. Antes de realizar tus pagos con tarjeta de crédito, verifica. Tener una buena conexión de Internet. Borra las cookies, historial y temporal. De preferencia, utiliza el buscador Mochila Firefox. Ingresa a www.ies.gov.ec. Clic en Asegurados, Afiliados. Elige la opción Historia Laboral. Ingresa con el usuario y contraseña. Elige Transferencia y Pagos. Elige la pestaña Pago con tarjeta de crédito. Escoge el tipo de tarjeta para cancelar. Si escoges el botón de pagos de Diners, puedes pagar con las siguientes tarjetas. Diners, Discover, Visa y Mastercard. De los bancos Pichincha, Rumiñahui y Loja. Todos los pagos con estas tarjetas serán únicamente en Diferido. Si escoges el botón de Pagos de Visa Mastercard, puedes pagar en Corriente y Diferido con la tarjeta del Banco Pacífico. Si tus tarjetas son de otros bancos emisores, el pago será únicamente en Corriente. Selecciona el comprobante de pago. Si estás de acuerdo, da clic en Pagar. Acepta los términos y condiciones. Ingresa los datos de tu tarjeta. Verifica que tu comprobante cambió de estado a depositado y cancelado. Evita pérdida de tiempo. Por tu seguridad, paga en línea tus obligaciones patronales, sin salir de casa.